¿Qué es el caballín? Duratestón, Parabolán, Equipoise, Testabol, etc. Esos son algunos nombres nada más. Se venden en farmacias, en veterinaria, en el mercado negro, se venden en todas partes lamentablemente. No piensen que porque te lo vendieron en una farmacia, eso no te va a hacer daño. El esteroide hace daño no por el lugar donde tú lo compres, es por ser esteroide. Y muchos de los que le acabo de leer se venden en farmacias. Otros se venden en veterinaria. Y ese es otro tema que quería tratar. Muchos jugadores, no estoy diciendo que ustedes lo hagan, pero es probable, porque es muy común en la República Dominicana que jugadores de béisbol utilicen productos comprados en veterinaria. Y ustedes no se imaginan el peligro al que se están exponiendo. Los productos veterinarios no fueron desarrollados para el uso humano. Fueron desarrollados para que un caballo corra más rápido. Para que un toro coja más libra. Para que una vaca dé más leche. No para que una persona desarrolle su salud. Y acuérdense, vuelvo al tema del principio. Su salud es lo que lo va a mantener en este camino. Usar esos productos es atentar en contra de su salud. Y por lo tanto atentar en contra de su carrera. Su salud es lo primero. Sin salud no hay futuro en este deporte. Sin salud no hay futuro en este deporte. Ok. Luego les menciono los estimulantes y las hormonas que también están prohibidas. Por último termino hablando de los suplementos nutricionales. Muchos jugadores, muchos atletas usan suplementos para suplementar su alimentación, como la palabra lo dice. Muchos de esos productos que venden en los supermercados, en las farmacias, que son las proteínas, la glutamina, la creatina, los complejos B, los multivitamínicos, muchos de esos productos no están prohibidos ninguno. Pero muchos están viniendo contaminados con esteroides. Y eso es una advertencia que le hacemos a ustedes y a sus dirigentes. Nosotros tenemos un programa de certificación de productos nutricionales mediante el cual hay un laboratorio que chequea lo que cada uno contiene y lo que está limpio, lo que está libre de sustancia prohibida, entran en un listado. Yo he traído el día de hoy dos pósteres que les voy a dejar aquí para que ustedes tengan acceso a esa información y sepan dónde encontrar ese listado para que el que quiera usar una proteína, use lo que quiera, pero que sepa que está usando algo que está libre de sustancias prohibidas.